Hemos celebrado un año más, un pleno extraordinario, para dejar patente el rechazo a la violencia machista. Y en este pleno, fundamentalmente desde la plataforma, el mensaje que lanzamos es hemos recorrido muchos caminos, tenemos muchos logros en este ámbito, pero que queda muchísimo camino todavía por recorrer. Y sobre todo queda el camino de implicar a la sociedad, que la sociedad en general se tome este problema como un problema suyo, como un problema que le afecta, porque si miramos para otro lado, estamos siendo cómplices de los maltratadores y de los asesinos. Gracias.